Lo más difícil es como que cuando pasan los carros uno tiene que tener mucho cuidado las personas pero hay que hacerlo porque si uno se queda en casa los demás atletas profesionales están preparándose, no sé si en casa o fuera en una pista y no hay que darle ventaja. Bueno, sí, la verdad es el principio. Lo tomamos como bien porque yo venía saliendo como de una lesión y entonces nos ayudaba muchísimo a recuperarnos más. Al principio también se me dio un poquito difícil porque solo estábamos haciendo pesas y fortalecimiento pero ya después cuando pudimos salir a correr aquí a la calle entonces fue un poco más fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.